Cuídala Hables de otras personas Sé como tú mismo No el chico que no eres ¿Por qué se va a dar cuenta Que le mientes? No le ignores Porque eso le duele Y abrázala Delante de toda la gente La gloria a caras raras Y cosas incoherentes No te quedes atrás Y síguele la corriente Demuéstrale tu amor Y hácelo saber Siempre, no cada que la vayas a perder No se te ocurra No querés leer a ver Porque un perdón no te servirá Lo apuesto Y aunque te diga Que todo está bien Yo la conozco Y por dentro estará muriendo Sé que la vida es corta Y hay oportunidades No debemos dejarla así Solo pido que tú La cuides y la ames Tu sonrisa habrá Depende de ti A ti no le gusta Déjame decirte No le hables de mujeres Ni aunque sea de chiste No le gustan Borrachos te digo Y si tomas Me dejando ese vicio Dibuja su nombre En todas tus libretas Eso la chipea Y la pone bien contenta No pienses en gritarle Mucho menos de frente Será lo peor Lo que más le duele Ella es sincera Siempre será fiel No pelees con ella O la vas a perder Y nunca dudes De sus amistades Porque ella sabe Dar a respetarse Dile cosas lindas Siempre al oído Llámala cada momento Por algo te digo Cuando se ponga triste Que no sea por ti Nunca le hagas falta Y hazla sonreír Sé que la vida es corta Y hay oportunidades No debemos dejarla así Solo pido que tú La cuides y la ames Su risa ahora depende de ti Son muchas cosas Que yo sé de ella No te bastará Con bajarle las estrellas No me gustaría Verla sufrir Porque a pesar de todo Me hizo muy feliz Yo le di mi vida Pero no funcionó Nadie falló Fue una decisión de los dos Y tú estás a tiempo Para ser mejor Lo que quise decir Que no seas como yo Sé que la vida es corta Y hay oportunidades No debemos dejarla así Solo pido que tú La cuides y la ames Su risa ahora depende de ti